A continuación un resumen de noticias enviado desde la ciudad de Ciguatepeque para HCH Televisión Digital. Comenzamos con una lamentable noticia, la muerte de una menor de dos años en el barrio San Francisco de la ciudad de Ciguatepeque. A continuación el informe policial con el subcomisario Aníbal Serrano Nieto. La Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos el día de hoy en el barrio San Francisco, donde tuvimos conocimiento de un infante de 18 meses, pues había perdido la vida de manera accidental, misma que fue trasladado por sus familiares a la clínica El Carmen, ubicada ahí en el barrio El Carmen de esta ciudad de Ciguatepeque, donde se hicieron presentes las autoridades, Ministerio Público, DPI, Policía Preventiva a realizar el respectivo levantamiento, donde la causa, bueno la manera de la muerte según los familiares, pues la menor estaba jugando con otra menor de edad en una pila, cuando los padres escucharon los gritos de la otra niña, pues acudieron al llamado donde estaban los gritos, al momento de llegar los padres, pues observaron a la menor ahora fallecida, sumercida dentro de la pila, la cual estaba llena de agua. La manera de muerte, pues una muerte de manera accidental, el motivo de esta muerte, pues es imprudencia o descuido de los padres de familia, al dejar que esta menor de edad, pues jugara sola en la pila, cuando esa está llena de agua. Y la causa, pues es asfixia por sumersión. Por otra parte, operativos en horas de la medianoche, una persona capturada en posesión con supuesta droga marihuana, el reporte policial nos lo brinda, el jefe de la Policía Nacional Preventiva en Ciguatepeque, el subcomisario Aníbal Serrano Nieto. Tenemos como resultado en estos momentos la detención de una persona en la aldea El Terrero, municipio de la Trinidad Comayagua, se le ha dado detención a una persona mayor de edad, del sexo masculino, a quien se le ha decomisado nueve bolsitas transparentes, contenidos en su interior, hierba seca, supuesta marihuana. Esta persona será puesta a la orden de la autoridad correspondiente, por suponer la responsable de la comisión del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de droga. ¿Continúan los operativos durante 24 horas en combinación con los militares? Así es, la Policía Nacional aquí estamos trabajando de manera coordinada, con todas las direcciones que la conforman, asimismo con apoyo de miembros del primer batallón de ingenieros, dando como resultado durante el día de hoy varias personas detenidas. Tenemos una persona detenida por el delito de tener una orden de captura pendiente, esta persona fue remitida a los juzgados que emitió la orden de captura. Asimismo, tenemos en horas de la mañana una persona detenida por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido. También tenemos una persona detenida por el delito de daño. Y aquí mismo, aquí en la aldea Aguas del Padre de este municipio de Siguatepeque, se detuvo una persona, por suponer la responsable de la comisión del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de droga. Todas estas personas fueron puestas a la orden de la autoridad correspondiente, continuando el procedimiento en base a la ley. La Policía Nacional, aquí en este municipio, seguimos trabajando, realizando varias operaciones policiales, como saturaciones, patrullar en las zonas conflictivas, con el objetivo de prevenir la comisión de falta de delito aquí en el sector. Con este resumen policial de noticias desde la ciudad de Siguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. HCH Policial